Bienvenidos a la sala técnica de Necane Capilar. En este video hablaremos de un producto excelente para fortalecer el folículo y la fibra capilar, además de regular el exceso de grasa, controlar la caída excesiva y mejorar la irrigación sanguínea para promover el crecimiento del cabello. La loción anticaída es ideal para el rejuvenecimiento integral capilar. Es capaz de nutrir y enriquecer los folículos pilosos, además de mejorar notablemente las condiciones de la piel cabelluda por ser rica en extractos naturales y contener activos que aportan grandes beneficios. Agita vigorosamente el producto y rocía directamente, sobre todo el cuero cabelludo. ¿Sabías que la loción anticaída es el único tratamiento de Necane Capilar que se aplica desde la piel y el crecimiento del cabello? Esto es debido a que gracias a su activo principal, los octopéptidos, hacen la función de manera interna de promover el crecimiento del cabello, activando las células del folículo piloso. Después de rociar, procede a dar un ligero masaje con la yema de los dedos para distribuir e incorporar la loción. Sus extractos naturales como el chile, ortiga y bardana ayudarán a regular la grasa y a estimular la microcirculación. Además sentirás una frescura y vitalidad en la piel cabelluda gracias a los extractos que brindan el mentol y el alcanfor. Después procede a peinar como de costumbre. Es un producto de uso diario. Lo recomendado es aplicar en cabello húmedo, pero también se puede aplicar en seco para refrescar. Su uso constante ayudará a frenar la caída excesiva del cabello y a mejorar el crecimiento capilar, donde podrás ver resultados visibles a partir de la cuarta semana. Gracias al activo del regaliz, tiene este efecto anticaída y el folículo aumenta notablemente su grosor y fortaleza, reduciendo de esta manera la caída excesiva del cabello. Por último te platicamos de otros dos activos no menos importantes. El sauce, que combate problemas de irritación y dispone de propiedades antiinflamatorias. Y el de pantenol, el cual deriva de la vitamina B5 y contribuye a hidratar. Como en cada video tratamos de darte todas las herramientas necesarias para realizar ventas exitosas. Recuerda que es muy importante conocer a la perfección el producto y las necesidades de tus clientes para dar soluciones reales y efectivas. En este video pudiste conocer lo que sus activos pueden hacer por tu cabello. Utiliza toda esta información para dar confianza y credibilidad a tus clientes. Recuerda que no necesariamente debes de sufrir caída excesiva de cabello para poder utilizarla. Es para todo tipo de cabellos que quieran prevenir, fortalecer el folículo y mejorar el crecimiento del mismo. ¿Sabías que la loción anticaída es un producto que no puede faltar en tu rutina diaria durante el periodo de embarazo? Utilízala antes, durante y después del embarazo para nutrir, fortalecer y evitar la caída del mismo. Vender la loción anticaída en conjunto con su shampoo chile te dará mejores resultados. Ahora que ya conoces los grandes beneficios que aporta la loción anticaída, sabes que definitivamente es un producto que no puede faltar en tu rutina diaria de cuidado capilar para lucir siempre un cabello sano y fuerte. Consigue lo que buscas con Ecanica Pilar.